Bueno, Carmen se va a levantar, pero yo no me levanto, que si no, no veo la pantalla. Pero se me ve, ¿no? Y además no se me viene a pasar nada. Queridos amigos, ¿no hemos dado algo? Puro vicio. Esto me jade. Todos. Todos. No se me jodan. Da igual, no importa. Queridos amigos y hermanos y amigas y hermanas, que ahora hay que decirlo así, ya ha llegado el momento de despedirnos hasta la próxima escuela de verano, que será en, iba a decir, 1924, pero no, es en el 2024. En estos pocos días hemos tenido la oportunidad de confraternizar, de volver a vernos, de tener el contacto directo y personal, que ninguna inteligencia artificial podrá reemplazar. Se han dado pistas durante esta semana que atraerán la intuición y animarán a los estudiantes, que somos todos nosotros, a encontrar, vais a encontrar, vais a encontrar, vais a encontrar, vais a encontrar tesoros de valor indescriptible, tanto para la mente como para el corazón. Cada uno, cada uno, cada uno, cada uno por sí mismo debe excavar en estas minas de sabiduría antigua. Se han dado pistas durante esta semana que van a traer la intuición y animarán a los estudiantes a encontrar, mediante su propio estudio del majestuoso sistema de la antigua sabiduría-religión, hoy llamada teosofía, tesoros de valor indescriptible, tanto para la mente como para el corazón. Cada uno por sí mismo debe excavar en estas minas de sabiduría antigua, y el valor de hacerlo por su propia cuenta es que inevitablemente iluminarán y se apropiarán de esos tesoros más especiales, que cada uno sentirá instintivamente como si fueran nativos de su propio carácter. Como directora del Instituto HPB, quiero agradecer al Comité Ejecutivo de la Sociedad Teosófica la oportunidad que nos han brindado al confiarnos los estudios de esta escuela de verano. Y ahora, como secretaria general de la Sociedad Teosófica Española, vuelvo a agradecer de nuevo, en primer lugar, la labor de coordinación y organización excelente de Vicky, Alfons, Raquel y Ramón, para que todo saliera de manera perfecta. Sin ellos, esta coordinación habría sido imposible. Quiero, igualmente, agradecer el esfuerzo que ha realizado cada uno de los ponentes, porque es evidente que han trabajado duro, muy duro, para exponer unos temas tan profundos y poco sencillos de explicar. Y también quiero mencionar especialmente al hermano José Tarragó, decano de nuestra sección y vicepresidente de la misma, que nos ha brindado una conferencia extraordinariamente inspiradora. Los grupos de estudio han sido todo un éxito, igual que las meditaciones matinales. Agradezco también al centro que nos ha acogido porque hemos disfrutado de unas instalaciones óptimas rodeadas de jardines y de lugares donde meditar o donde hacer el yoga o realizar nuestros talleres. Y por último, quiero agradecer la presencia de Johanna y Germán Vermeulen, que nos han deleitado con su inspirada conferencia y que ha sido el broche de oro de esta escuela de verano. Y ahora voy a ceder la palabra a Carmen, directora de estudios del Instituto Blavatsky, para que nos dé sus conclusiones. Bueno, queridos hermanos, amigos, simpatizantes, yo quiero agradecer especialmente a la secretaria general de la Sociedad Chiosófica Española, la hermana Ángeles, por haber confiado en los estudiantes del Instituto HPV para la presentación de un tema tan profundo como ignorado. Debo decir que las conferencias por parte de los oradores, de todos los oradores, ha sido una labor de equipo. Venimos estudiando este tema desde hace dos años, pero este año lo hemos dedicado exclusivamente a la preparación de cada tema. Obviamente que hemos aprendido mucho en los intercambios de ideas, porque aunque parezca mentira, poseemos varios lenguajes y nos vimos obligados a ajustarlos para dar una coherencia y continuidad en los temas tratados. Este trabajo de conjunto ha creado vínculos profundos entre los miembros del Instituto, donde las personalidades quedaron relegadas, muy relegadas a un segundo plano, primando el interés de transmitir el mensaje apropiado, más claro y más comprensible sobre estos temas tan engorrosos de transmitir. En este equipo de trabajo hubo cero competitividad. Solo prevaleció y prevalece el amor al ideal, contribuyendo en dar a conocer lo que nos dice la sabiduría antigua sobre la necesaria transformación de la forma de pensar, desvelando los misterios y secretos de nuestro verdadero origen y cuáles son las potencialidades para servir cada vez mejor a la humanidad. Resumiendo, esta labor ha sido como un ramo de flores, pero de flores diferentes, de diferentes clases, porque cada exposición, cada meditación, ha tenido su propio aroma, su propio color. Y todo esto en un maravilloso marco hecho por todos los participantes de la Escuela de Verano. Con respecto a los temas abordados en esta Escuela de Verano, esperamos y deseamos que se haya podido transmitir la importancia de conocer algo más profundo la existencia, labor y funcionamiento de la jerarquía de compasión. Y esto es por varios motivos muy prácticos. Primero, porque ahora tenemos más clara la idea de qué es un Dian Choang, un Diani Buda, un Buda, un Bodhisattva, qué es un Tulku, o un Avatar, o un Cristo. Nombres que en nuestros estudios teosóficos manejamos habitualmente, pero que no tenemos una idea clara de qué estamos hablando. Y ustedes me dirán, sí, Carmen, ha sido interesante como curiosidad, pero nosotros aún estamos muy lejos y queremos cosas más prácticas para mejorarnos en el día a día. Pero yo a mi vez les respondo preguntándoles, cuando salimos de casa para ir al trabajo, ¿sabemos de qué trabajamos? ¿En qué empresa lo estamos haciendo? ¿Quién es el dueño de la empresa? ¿Y sabemos cómo llegar de nuestro lugar de residencia al lugar de trabajo? Pues esto es lo mismo. Tenemos que saber a qué se dedica nuestra empresa espiritual. ¿Quién es nuestro gerente general? ¿Quiénes son los jefes? ¿Y cuál es el camino para acercarnos a ellos? Estos días estuvimos recordando nuestro verdadero origen. ¿Y para qué y con quiénes trabajamos? Porque muchas veces nuestra vida cotidiana se sumerge en el fragor de la lucha diaria, en el mundo ilusorio que lleva, nos lleva a hacer que cobre tanta realidad más quizás que la auténtica realidad de la que provenimos. Entonces, perdemos la memoria. Y cuando digo la memoria, no me refiero a la memoria cotidiana de la mente inferior, sino a la memoria que representa nuestra conexión con la mente iluminada, superior, aquella que nos hace ver las cosas en su auténtica perspectiva. Como segundo punto, conocemos muy poco de cómo se mueve el mundo oculto. ¿Oculto por qué? Porque no lo vemos con los ojos físicos, pero que existe. En él vivimos, nos movemos y tenemos nuestro ser. Y, por supuesto, el mundo de las jerarquías que nos parecen tan lejanas, tan inaccesibles y puede ser que estén más cerca de lo que nosotros pensamos. Valga como ejemplo este trozo de una carta de HPV dirigida al doctor Book que le escribió refiriéndose a James Rastron Skinner que había sido ayudado directamente por un Diane Chuan. ¿Recordarán ustedes quién es Skinner? No, les explico. Es este que Blavatsky admiraba por sus escritos que había hecho las medidas de las pirámides de Egipto. Él era un matemático, un científico muy reputado y que según Blavatsky había descubierto dos claves y media de la Kábala, con lo cual era una persona que le habilitaba a hacer interpretaciones muy importantes. Y ella lo admiraba muchísimo. Y ella le dice al doctor Book él es el hombre y la mente más grande en dirección a lo oculto que conozco en la actualidad. Un genio natural que fue ayudado más allá de toda duda. Siendo un no iniciado como no es, se habría vuelto loco hace mucho tiempo o muerto asfixiado por la noche bajo un ataque de apoplejía si no hubiera sido por la ayuda y observación que hubo sobre él. No de uno de nuestros maestros, sino de un Dianchoan, un planetario la cosa más rara posible y realmente no sé, lo sé por nuestros maestros que hablaron de él cuando todavía estaba ella en Adiá, refiriéndose a él como el Ohio cabalista matemático y del que ella ni siquiera había oído su nombre. Es curioso, nunca había oído hablar de él o de su libro cuando estaba en Estados Unidos. De hecho, sus poderes intuitivos son tan maravillosos como sus conocimientos matemáticos. Este ejemplo de las jerarquías de compasión lo dejo para vuestra reflexión porque habla por sí mismo. Yo agrego que no solamente debemos aspirar a una vida superior sino que tenemos toda la información necesaria para entrar en ese maravilloso engranaje que llamamos vida espiritual. en esta escuela de verano nos hemos dado permiso para salir de nuestra cotidianidad para entrar en el mundo real y por unos momentos hemos vibrado dentro del aura maravillosa de la jerarquía de compasión pero yo pregunto ¿cómo sabemos que hemos hecho este contacto? ¿ha sido real o es el fruto de nuestra mente febril? y yo respondo sí ha sido real porque ahora vemos un mundo que nos rodea con otros ojos algo ha cambiado en nuestro interior que nos hace ver y sentir de otra manera hemos sido tocado por el fuego de pentecostés el fuego de la intuición que nos ha hecho ver con mayor claridad nuestro futuro que está en el presente por eso no somos los mismos los mismos que llegamos hace cinco o seis días atrás porque hemos recordado hemos recordado quiénes somos y quién es el maravilloso ese ser maravilloso que habita en todo lo que está manifestado y por supuesto en nuestro corazón estos días no sólo alimentamos bien nuestros cuerpos físicos sino que hemos dado alimento a ese complejo mundo interior que son nuestros vehículos dicen algunos discípulos avanzados que el truco consiste en hacer vibrar nuestros vehículos de una manera más fina más delicada y que una vez adquirida esa calidad hay que sostenerla de manera permanente porque es entonces cuando estas vivencias transforman auténticamente nuestras vidas de aquí la importancia de saber cómo funciona la jerarquía de compasión para ponernos a tono con ella y convertirnos en sus colaboradores en colaboradores del plan de evolución y justamente al entrar en esa corriente se construye una nueva forma de vivir de pensar de sentir y de actuar el Buda o el Cristo y toda la jerarquía de compasión ya no son para nosotros esa jerarquía de entes separados de nuestras vidas como si fueran extraterrestres que están allí en un lugar X porque dentro de cada uno de nosotros está él como dicen las sagradas escrituras hazme un templo que yo habitaré en él este párrafo está tomado de éxodo 29 46 y dice lo siguiente y conocerán que yo soy el Señor su Dios que lo saqué de la tierra de Egipto para morar yo en medio de ellos yo soy el Señor su Dios ahora cobran significado estas palabras porque dice lo saqué de la tierra de Egipto para morar en medio de ellos que quiere decir que bajo los efluvios de la vida universal emanada del vigilante silencioso que se realiza a través de todos nuestros vehículos que es el mundo de la ilusión nuestro Egipto entonces lo que ya está dentro nuestro esa chispa divina indesprendida brilla en todo su esplendor dentro del templo de nuestros cuerpos físicos pero nosotros debemos hacer o construir ese templo tejer esas vestiduras en sintonía en armonía con él a través de la compasión esta es la llave maestra que abre las puertas selladas del mundo superior del mundo real es mi deseo que lo que experimentamos en estos pocos días nos haya tocado el corazón y retornemos a nuestras labores con la certeza de que podremos formar parte del muro contenedor o guardián de la doctrina nirmanacalla sumándonos a la legión de adeptos o santos que velan por la humanidad ayudándola y protegiéndola por último quiero hacerme eco de todos los miembros del instituto HPV que han participado y que están aquí presentes y de otros miembros que no han podido venir pero que han colaborado y decirles que todos ellos sienten una inmensa satisfacción por haber podido compartir sus estudios con todos ustedes y difundir la inmensa labor de la jerarquía de compasión muchas gracias a todos gracias Carmen a fin de claus ¿quieres esto? sí a fin de clausurar debidamente esta escuela de verano de 2023 les voy a pedir que se pongan en pie para hacer una dedicación y agradecer haber podido vivir estos días en esta bella atmósfera es una invocación inspirada en una invocación de Ginarajadasa que fue presidente internacional de la sociedad teosófica y es una invocación a los poderes del amor y dice así oh poderes del amor nos ofrecemos a vosotros con fidelidad porque sabemos que sólo el amor puede redimir al hombre invocamos vuestra bendición sobre todos los que se esfuerzan en servir a la humanidad ofrecemos nuestra reverencia y gratitud a los grandes seres y nuestra lealtad y devoción a HPV el eslabón entre ellos y nosotros que nos trajo la luz de oriente y a todos los que han mantenido y mantienen viva la llama de su obra en nombre de ellos y por ellos invocamos la paz y el amor a todos los seres gracias gracias queridos amigos con mis mejores deseos de regreso feliz a vuestros hogares queda clausurada esta escuela de verano de 2023 de la sociedad teosófica española gracias